Si usted es estudiante o bien ya profesional de alguna de estas carreras y quiere ser voluntario en la Casa de la Mujer en Pérez Celedón, en este momento llevan a cabo el proceso de reclutamiento. Quienes estén interesados tienen que acercarse a la institución ya que en mayo comenzarán la capacitación respectiva, que se hará en cuatro sesiones. Estamos en búsqueda de profesionales de psicología, trabajo social y educación. Y la idea es que se puedan incorporar a hacer trabajo voluntario en su área de expertise. Lo que queremos es capacitarles en el tema de sexo género y del manejo con personas y mujeres en condiciones de vulnerabilidad, que es un tema delicado y que a uno en la universidad probablemente no nos lo han enseñado cómo manejarlo y todo eso. Entonces queremos en mayo fortalecer esa parte para empezar a partir de junio a trabajar. ¿Hay algunos requisitos? Las de psicología deben ser ya en grado de licenciatura o ya profesionales incorporadas al colegio. En trabajo social de igual, tienen que ser estudiantes en licenciatura o incorporadas. Y educación pueden ser desde las estudiantes, desde bachillerato en adelante. Las de trabajo social y psicología sí, porque tienen atención directa. Entonces nosotros las tenemos, obviamente las vamos a estar supervisando y todo durante la realización del trabajo, pero necesitan ya un conocimiento más profundo o más avanzado de su carrera. El horario se acomoda a cada profesional o estudiante. Eso se ajusta al horario y a las posibilidades de las personas voluntarias. Entonces casi siempre es venir solamente una vez por semana, máximo tres horas, durante periodos de dos a tres meses. Y pues si a la persona se le dificulta, nosotros nos podemos ajustar a las posibilidades. Pero en realidad no es como decir un horario completo, que la persona debe venir ni nada, sino que lo vamos acomodando ahí a cómo la persona vaya pudiendo venir a ser. Beneficios de colaborar. Que les vamos a certificar experiencia para futuros empleos. Y ahorita estamos reclutando, porque en años anteriores hemos hecho, pero ya todas las profesionales que estuvieron haciendo voluntariado tienen trabajo. Entonces quedamos un poco desbalanceadas en ese sentido y tenemos que retomar, ¿verdad? Porque en las instituciones y todo ven como parte de la experiencia el trabajo que se puede hacer aquí desde la Casa de la Mujer. Para más información pueden llamar al número telefónico 27701856.